Cuando hay luna llena, se suele escuchar Triste alarido, que la sangre la será Por perder en el pasado el amor, que con su corazón Sigue su camino, monstruo de ficción Tras un lobo solitario, sombra oculta en la oscuridad Tras un lobo solitario, alma arrancando nuestra piedad Cuando suficiente vive en libertad El único aliado es la soledad No está dispuesto a renunciar a su propia identidad Muestra con orgullo su fatalidad Es un lobo solitario, sombra oculta en la oscuridad Es un lobo solitario, alma arrancando nuestra piedad Muestra con orgullo su fatalidad Muestra con orgullo su fatalidad Es un lobo solitario, sombra oculta en la oscuridad Es un lobo solitario, alma arrancando nuestra piedad Es un lobo solitario, sombra oculta en la oscuridad Es un lobo solitario, alma arrancando nuestra piedad Es un lobo solitario, alma arrancando nuestra piedad Es un lobo solitario, alma arrancando nuestra piedad